Noticiero El Vigilante Para muchos, cumplir 30 años es la excusa perfecta para celebrar una fiesta de esas en las que todo acaba en desastre. No es de extrañar que las redes sociales estén llenas de videos y fotos que demuestran hasta qué punto se puede torcer una celebración. Un claro ejemplo es un video que se ha viralizado de una fiesta celebrada en Moscú y organizada por Dmitry Prigorodov, quien quiso celebrar su cumpleaños a lo grande. Dmitry decidió alquilar una casa de campo para invitar a sus amigos a pasar un fin de semana lleno de celebraciones. Compró mucho alcohol y como era de esperarse, el asunto se salió de control. El cumpleañero tuvo la brillante idea de saltar desde una ventana a una piscina en el interior de la casa, pero no calculó bien su trayectoria y acabó chocando contra una barandilla de cristal que se rompió en mil pedazos. Siga informándose con Noticiero El Vigilante, la noticia de la instancia. Gracias por ver el video.